Hola, ¿qué tal? No, pero no vamos a hacer miedo No, no hay que seguir Que no, tío, nada me canso un poco No, no te canso Pero se la pago Pues a ver si es verdad ¿Qué has visto del vuelo? ¿Qué has visto del vuelo? ¿Qué has visto del vuelo?